Un hombre fue ingresado grave de salud a un hospital por un disparo que recibió en el rostro. La agresión sucedió a las 9.50 de la mañana de este martes en la colonia Santa Ana AC. Se presume que la disputa de terrenos entre familiares fue la causa de la agresión. Gracias.